Hola equipo Pairs y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y también recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y malas noticias para los fans de BTS en Estados Unidos. Como sabemos los chicos de BTS se embarcarían en su gira norteamericana, que ya estaba próxima a iniciar. Pero debido a los últimos problemas que vive el mundo en estos días, los chicos de BTS decidieron cancelar su concierto. Aunque bueno, realmente no lo cancelaron sino que lo aplazaron. Pero de todas formas, muchas fans de Estados Unidos se quedaron con las ganas. Y muchas fans en otras partes del mundo, sobre todo en España y Estados Unidos, que son los lugares un poco más afectados. Y en los cuales BTS tendría una gira. Además de que vean rumores de que los chicos de BTS realizarían una canción en español y no en inglés. De todas formas, esperemos que los chicos de BTS revelen después canciones en inglés. Y reprogramen su gira en Estados Unidos y en los demás países. Y Gijo de Oh My Girl se hace notar por la legendaria actriz británica Olivia Halsey. Gijo de Oh My Girl recibió una nota de la legendaria actriz británica Olivia Halsey. En el episodio 5 de mayo, Kinshin Jin, Noon Son of Hope, Gijo hizo su mejor impresión de la actriz de Romeo y Julieta Olivia Halsey. Y la imagen y el video capturados anteriormente comenzaron a difundirse en redes sociales. La propia Olivia comentó la publicación de la captura en una cuenta de fanáticos con un emoji adornado. Esta no es la primera vez que Olivia Halsey ha sido notado por un idol de K-pop. Sin embargo, en otras noticias, Oh My Girl está encabezando la lista con su última canción principal, Nonstop. Y chocas de BTS con su sincronización subconsciente al ajustar sus asientos. Se reconoce abiertamente que BTS es uno de los mejores grupos de K-pop en el baile. Además de su difícil coreografía, también sorprende con su perfecta sincronización. Un ARMY descubrió que su sincronización incluso se extiende fuera del escenario. Y el GIF que ha compartido sorprendió a todos los que lo vieron. En el GIF se puede ver a los chicos ajustando sus asientos para ver mejor el escenario. Lo más impactante es cómo copiaron inconscientemente los mismos movimientos de los otros miembros. J-Hope y Jimin ajustaron sus asientos primero, seguidos por RM y Suga. Finalmente Jin y B, solo que Jungkook no movió su asiento. Los que vieron el GIF quedaron asombrados de cómo pasó. Y lo atribuyeron a la larga amistad de los chicos. Algunos comentarios decían, es posible, Deba. Tenía tanta curiosidad que seguí mirando el GIF. Si ustedes viven juntos por mucho tiempo, será así. Esta es la coreografía y Jungkook es el centro. En todo caso, esto solo muestra cuán sincronizados están entre sí. Y estos son los 50 grupos de chicos más populares en Corea en este momento. Según los datos de clasificación de la marca del 9 de abril al 9 de mayo. Estos son los grupos de chicos más populares en Corea en este momento. 50 Limitless, 49 Impact, 48 Donkeys, 47 Tintop, 46 On & Off, 45 VIP, 44 Alphabat, 43 Trey, 42 Highlight, 41 Shinwa, 40 ATS, 39 Stray Kids, 38 JYJ, 37 Argon, 36 FD Island, 35 V1E4, 34 AB6, 33 Tuayam, 32 SIGS. 31 Halo, 30 SIGS, 29 MCND, 28 Block B, 27 Bigton, 26 Berry Berry, 25 Tu, 24 TuPM, 23 Bigs, 22 Hot Scott, 21 Golden Child, 20 SF Knight, 19 Onius, 18 TXT, 17 VTOB, 16 TVXQ, 15 Big Bang, 14 Pentagon, 13 The Voice, 12 Infinite, 11 US, 10 GOT7, 9 Monsta X, 8 Shine, 7 Super Junior, 6 Seventeen, 5 Winner, 4 NCT, 3 EXO, 2 Astro y 1 BTS. ¿Y tú qué opinas de esta lista? ¿Estás de acuerdo? Y Stephanie Christian agregó el nombre de Jimin de BTS en una de sus gafas después de que usara su marca. La foto de Jimin fue vista en una pantalla de gafas de Stephanie Christian en una tienda minorista. La foto fue compartida por uno de los fanáticos de Jimin en Twitter e inmediatamente llamó la atención cuando el nombre de Jimin apareció en la etiqueta del producto. Stephanie Christian es una marca de gafas que persigue el diseño sensible utilizado y el sentido artístico y la moda para mostrar gafas únicas. Más allá de una función simple, el diseño artístico presenta el sueño agradable con una belleza fantástica y valores especiales invariables. El estilo chic francés combinado con moderno y retro es una de las identidades de Stephanie Christian. Su propio emblema materializa el triángulo de Penrose de lo imposible. En realidad expresa el tiempo que nunca se detiene, el desafío sin fin y la imaginación libre. Sus productos producidos por los mejores ingenieros de gafas del mundo tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios y su durabilidad. Actualmente esta marca tiene más de 24 tiendas en Corea del Sur. Además de esto, Stephanie Christian también compartió varias fotos de Jimin en su Instagram oficial y en una de sus publicaciones dijeron que Jimin tiene una sonrisa perfecta. Sin embargo, esta no es la primera vez que el nombre de Jimin es mencionado por la famosa marca de gafas. Además, anteriormente vendieron gafas Gentle Monster que usó durante los Billboard Music Awards 2019. Poco después, la marca de gafas hizo varios productos a medida y se los envió a Jimin como regalo. Además, Gentle Monster, Monomos también compartió muchas fotos de Jimin en su Instagram por usar su marca. Y Taehyun es el hombre más guapo en el mundo en 2020. El cantante surcoreano Kim Taehyun, BD BTS, consiguió ser considerado el hombre más guapo del mundo en pleno 2020. Esto según un video del canal de YouTube Top 100 World, quienes tienen más de 300 mil suscriptores y galardonaron al idol de K-Pop en su Top 10, Most Handsome Men in the World. La popularidad de los Bangtan Boys es tan grande que este año también obtuvieron la aprobación de muchas personas junto con su fandom ARMY para estar dentro de los hombres más guapos en la actualidad. Siendo artistas como Tom Cruise, Chris Evans, Robert Pattinson, Omar Borca al Gala, Chris Hemsworth y Aaron Taylor Johnson, alumnos de los también mencionados. Taehyun se llevó el primer lugar de este ranking que parece seleccionar solo a los artistas más hermosos a nivel mundial. Así que los ARMY están más que emocionados por ver a uno de los cantantes de K-Pop favoritos dentro de este galardón. Y es todo un regalo, pues el idol siempre está al pendiente de sus fans en redes sociales. Aunque falta un tiempo para conocer los resultados de la famosa lista anual de los rostros más guapos versión 2020 por medio de Tizzy Candler. Quedó claro que V está al mismo nivel de popularidad que sus compañeros de BTS. Y el año pasado fue Jungkook quien se llevó el primer puesto. Otro de los nominados dentro de este concurso fue Jimin. Quieren muchas encuestas en redes sociales es el favorito, pues la cuenta de Tizzy Candler ha compartido con los nominados. Y no hay duda que ARMY quiere que alguno de estos chicos se lleven la victoria. Y BTS bailará y actuará en la ceremonia de graduación virtual de YouTube, uniéndose a alineaciones que incluyen a los Obama, Lady Gaga y más. BTS ayudará a la clase del 2020 a celebrar su graduación mientras se queda en casa. El 5 de mayo YouTube compartió que organizará una ceremonia virtual de gratitud titulada Their Class of 2020. Los discursos de apertura serán pronunciados por el expresidente Barack Obama, Michelle Obama, BTS, Lady Gaga, entre otros. Varity describe al evento como llevado a cabo al estilo de festival, con una mezcla de actuaciones y charlas que abordan temas tradicionales del día de graduación. BTS y otros se presentarán en un festival virtual posterior. Además también habrá apariciones especiales de Alicia Keys, Kelly Rowell, Kerry Washington, Club for Helly, Zendaya y los youtubers Jackie Aina, Asap Signs, Dude Perfect, Mr. Kite y The Try Guys. El evento se estrena en el canal de YouTube Originals y en el sitio Learn Aroba Home de YouTube el sábado 6 de junio a las 12pm PST. ¿Y eliminaron esta parte de esta canción de BTS? Como sabemos los chicos de BTS generalmente trabajan bastante en sus canciones. Obviamente lo que vemos muchas veces de la canción es una versión final y agregan y quitan partes de la canción. Posiblemente lo que suene mejor para ellos lo agregan y lo que no suene también lo quitan. En esta ocasión se ha revelado que los chicos habían agregado originalmente esta parte de la canción para Boy In Love. Muchos están diciendo que suena bastante bien y que les hubiera gustado que la agregaran. ¿Tú qué opinas sobre esto? A continuación te dejo un poco del fragmento. Si quieres buscar esta canción completa te la dejo en Twitter o puedes buscarla por ahí. Y canciones de BTS aparecen en el concierto de Fortnite. Como sabemos, Deadmau5, Steve Aoki y Dylan Francis realizaron un concierto en Fortnite. Y obviamente las dos canciones de BTS con Steve Aoki aparecieron. A continuación te dejo un fragmento. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden como siempre suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Ai! ¡Nuah, muah, muah! ¡Nuah, muah, muah! Gracias por ver el video.